hola pues bienvenidos otra vez a mi canal ya vieron el intro que bonito verdad está bien chulis bueno 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 este vídeo pues se trata prácticamente sobre este corte de pelo que se llama pixi se llama pixi esta pues muy de moda pero como yo hice desastres naturales en mi pelo pues quedó perfecto para que sea un efecto pixi estoy experimentando con mi pelo en el sentido de que obviamente que uno nota pues muchos cambios obviamente primero uno se baña o sea uno siente esa poquitito pero pero eso no importa porque el pelito pues va creciendo y de hecho en la parte personal en la parte personal me ha estado gustando mucho 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 pues este corte y creo que me lo va a mantener por bastante tiempo no tantos porque está en la moda sino porque sea me gustó sinceramente a pesar de que que travese mucho con mi pelo y de todo pues me fascina a que me quiero referir ahora en este vídeo en el tema los accesorios cuando uno tiene el pelo corto que se puede usar y etcétera son poquiticos accesorios que uno puede usar en un corte así pero obviamente de que bueno yo no personal a mí me gusta pues usar algo porque dependiendo del corte verdad y la cara hay que usar como accesorios bonitos en el pelo vamos a ver el número 1 ok aquí está el número 1 esto es una pues pincha de tela de telita o sea se ve súper bonito en el pelo o sea siento que es un accesorio en el pelo bonito y pues me fascina me fascina aunque es las orejitas y lo único que yo así como que pero eso no pues no importa y este es un como dice un tip como para darle un diseño a este corte pixi al cabello aquí va el número 2 está pues está diadema 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 esto también pues le da un toque pues muy bonito al pelo al pelo y también lo pueden usar ya sea esta parte así o así al revés es súper bonito o sea son accesorios a diademas bonitas y de todo obviamente que ponerme una prensa de éstas obviamente que ya no de hecho sólo los usé un tiempito corto que fue cuando pues andaba con el pelo creo que es rosa así rosa y es otra parte de los diademas y pues la vincha que les enseñe pueden hablar mucho 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 pues el estilo y el diseño del pelo creo que este es el tercer tip tercer tip creo que en lo personal no me gusta pero si hace mucho fruto a usarlo pero no se me veo como como no se como un presillo tal vez obviamente que son como tips aunque sea son tres de verdad de verdad o sea la diadema una vinchita y pues la boina que le van a dar pues un acabado muy bonito pues este corte de pelo que a mí me fascina sinceramente aunque no me van a decir que bruta de cara sabiendo de que se cagó en el pelo y le gusta ese corte pues sí sí y se llama así pixi y pues cada mes todo que es una retocada porque obviamente de que si yo me lo quiero dejar crecer tengo que arreglarme unas partes para que no se llegue como a crecer como disparejo la vaina verdad si me van a preguntar un ejemplo como me cuido el pelo como me estoy cuidando ahorita el pelo después de que pues me lo cuitee y me lo cague ahorita no he estado usando pues tratamientos ni me lo he estado lavando sinceramente aunque yo quiero remover este color de hecho si si yo sé que aquí convoco a Sofía Sofía no yo sé que no me va a decir nada porque yo sé que ella no me va a decir nada pero me gustaría como algo para que remova el color o sea lavar el color negro para no hacer pero Sofía por favor mañana espero tu mensaje bueno me lo he estado pues eh un momento eh cuando me lo tengo que lavar nada más si nada más me paso la secadora me la hago así y aquí aquí y y ya o sea eso es todo yo ahora como que no me complico mucho la existencia en que sentido que el blog que comprar ampollas eh para para no como decirle ay Sofía ayúdenme un huevonaje bueno esas ampollas que es para el para no decaer bueno esa cuestión de calor para no dañar el pelo cuando yo estaba en esta vara así así ahora prácticamente no me complico la existencia la existencia en que hoy fue un día que hoy no me lo lave si se me ve así eh obviamente de que yo me paso un poquitico plastigen porque porque obviamente que hay pelitos que que como formivanga y poquitico poquitico creciendo creciendo se le van a parar o sea voy a pasar como alfalfa en un grado no en el medio por dicha demasiado imagínese y si alguien aquí eh se quiere arriesgar vea que su cachetoncita su carola de todo arriesgase en que en probar eh cosas eh cambiarte tal vez de diseño del corte del pelo de todo sinceramente no lo digo porque sabes bueno tal vez en una parte si lo estoy diciendo por mi corte pero obviamente que yo me lo corte por una especificacion muy 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 grave que me cague en el pelo verdad pero a lo que voy con con lo que le voy a decir ahorita es que si ustedes quieren hacerse un corte pixi vea eh si ustedes quieren ir a un salón de belleza o algo donde un estilista super profesional ustedes le dicen que usted quiere un corte pixi osea pixi osea pixi osea pixi verdad no se que donde esta que es el pixi 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 entonces eh eh si ustedes se quieren arriesgar hagalo hagalo porque sinceramente la vida solo se vive una vez la vida se vive una vez y si usted quiere pues eh cambiar su estilo tal vez de un corte de pelo pues no le tenga miedo porque ya a la edad que uno tiene después pasan unos años y ya usted se quiere cortar el pelo como tal vez el mío o de distintos diseños como dicen ya para que sabe como como tal vez como la doble moral de la gente ya no te luce para que usted esté cortándose el pelo así mejor si usted le nace hacerse un corte ya sea así ya sea por aquí ya sea en capas o lo que sea pues hágalo 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 para que o sea para para que usted disfrute ese momento que usted está en esa pensadera lo hago o no lo hago o sea hello o sea no se si me entenderéis en este video entonces aquí pues le dije como unas ideas unas ideas como en un corte así pixi así se llama pixi eh los accesorios pues le ayudan mucho 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 y y a pesar que no sabía que estaba la moda no sinceramente el chile o sea yo me fui a cortar el pelo y yo dije ok cortemelo así y saberte que son tendencias que ya están como dicen programadas para el 2019 ¿verdad? si ustedes se fijan en 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 youtube buscan pues las tendencias que supuestamente van a ver en 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 Ya lo repetí nuevamente No lo hice por nada Obviamente que lo hice porque ya y obviamente Manos de cuita O sea que La compulsividad de Diana Se hacía pues muchas cosas Obviamente que yo me llegué pues a cuitear el pelo Pero si me gustaría Saber o sea como remover El negrito sinceramente Porque Con el corazón De la mano Sofía Sinceramente o sea yo no voy a ser hipócrita aquí O sea Me hace falta el color rosa Aunque yo he visto Estos cortes pixi El color negro Pero es mejor tal vez Yo sé que Con este champú El cola de caballo que yo les Ah bueno para que se los voy a enseñar si de un video Ya lo expuse varias veces Eso pues Va removiendo Removiendo pues El color Entonces tal vez Eso me ayude ¿Verdad? Pero tal vez Más adelante Más adelante Pero por Sofía Algún producto por ahí Porfa Me lo hacen saber Si hay por ahí Que sea más Que eso O sea que sea más potente Que remueva el color Por eso Pues porfa Háganmelo saber No sea concha Sofía Así que amigos Y amigas aquí en mi canal Pues así Me gusta Pero o sea Sinceramente o sea Como que pasó algo De mi vida Como diciendo Diana Cágate en el pelo Cágate más en el pelo Hágate esto Hágate esto Para que yo me cortara el pelo Y Ver pues en mi Pues bonitos En que sentido En verme pues el pelo Bien Sentirme yo bien Que eso es lo más importante Porque Que feo Tal vez es cortarse el pelo Y no sentirse bien Eso si es Creo que me imagino Que algo fatal Pues en la vida Tal vez De nosotras las mujeres Y Y me encantó Y creo que voy a seguir Con Con El corte así Sinceramente 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 Y a pesar de que Ustedes me dieron En los Pues en los Díos pasados Yo pues Uy Bueno verdad Casi voto el Chupón Pues por el daño Que le hice a mi pelo Pero valió la pena Sinceramente Valió la pena Gastar plata Y valió la pena Y la pena Destrozarme El pelo Porque sinceramente Este corte Me fascina Me fascina Y pues De hecho Tengo que hacerme Tengo ratos De no hacer fotos Fotos Como siempre Tengo costumbre Y pues Lo bajo En facebook Igual lo compartía Aquí En mi canal Todo que Arreglame un día Pero bien chulis Bien chulis Eh A ver Como me veo Porque si Porque obviamente Que para nadie Es un secreto Que esos hojas Esos ojitos De Diana No son ojitos Y entonces Pues Eh Pues Como darle una presentación Tal vez A A mi perfil Del canal Porque van a pensar Que esta chica Toda va a tener el pelo así Pero no Eh O si no Dejarlo así Pero no Ya tengo 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 O sea Pero si Tengo ya Raticos De que Que Diana Se ha estado Descudiendo Mucho En que sentido Porque no me maquillo No me pongo Pestañas De hecho Tengo unas nuevas Aquí Vamos a ver Estas Que lindas Yo amo Las pestañas Las amo Estas Que son Naturales Las tengo aquí De hecho Me compre una Si saben Que no se Donde las hice No se A donde las hice Y entonces Hace medio De la sesión De fotos A ver como Me veo Ahí tengo un vestido Rojo Con suerte Si voy a hacer El toque Como de Baby Bo Va a ver Como me parezco Con suerte Me van a decir Que a la condenada Si se va a parecer Pero Si he estado Como muy Muy Abducente Con mi maquillaje Con mis cositas Como era antes Por cuestiones Ahí Problemillas Pero Hay que seguir Pues como Como dicen Adelante Como elefante Y pues Si le gusto Este video Pues ya saben Suscribirse A mi canal Me pueden buscar Hashtag Diana Brenes En Instagram Y en Facebook Como Diana Brenes Así que Si le quiere De gratis Le mando Unos besotes A cada uno De ustedes Y ojalá Algunas Pues se atreven No estoy diciendo Que se vaya A cortar El pelo así Si no De que Hágalo Ahorita Porque cuando ya sea tarde O sea Puede ser que te arrepentís Y de todo Así que Si quieres hacerse un cambio Ya sea en el pelo O en cualquier cosa Pues Hágalo Hágalo Porque Nosotros Las mujeres Y cualquier ser humano Pues vamos avanzando En la vida Y en edades Y No importa Tanto en edades Porque No importa Que si Alguien de 50 años Pues quiera andar En la moja Eso no importa Eso no importa Pero Al riesgue Así que Se les quiere Muchas gracias